Un triatlón consiste en, hay dos distancias que hago, el sprint que son cinco kilómetros de correr, 20 de bici y dos y medio de correr y el olímpico, que el europeo era olímpico, son 10 kilómetros, 40 y 5. Mis padres siempre han sido deportistas, no hacían triatlón, pero bueno, siempre desde pequeñita he hecho bici, y bueno, de montaña hacía con mi padre, y bueno, mis padres han hecho el camino de Santiago y todo eso en bici, y bueno, yo sobre todo iba a natación de pequeña, aunque ahora es lo que me falta ahí un puntito, pero eso, hacía natación y luego, pues por problemas de horarios y eso, pues me apunté al club de triatlón de Vetera y solo iba a nadar, luego me animaron para correr y para la bici. Estoy diciendo diseño, ilustración y todo ese tema así de programas y tal me gusta. Me partí el curso para poder meter más horas de entrenamiento, entre 15 y 25 horas, más o menos, a la semana. Mi entrenador es Jordi Jordá, que de toda la vida, entreno en Vetera sobre todo, en el club CEA Vetera. Bueno, aquí vengo a veces a correr y tal, me voy por los alrededores sobre todo, y el gimnasio también lo utilizo muchas veces, y bueno, la piscina. Me gustaría ir al campeonato de Europa o del Mundo Sub-23. Bueno, primero voy a empezar en Copas de Europa, Sprint, y luego ya pasaré a Olímpicos y eso. De momento, poco a poco ir compitiendo internacionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!